Bueno, muy buenos días a todos, vamos a empezar el segundo día del evento, hoy están programadas las sesiones de arritmia ventricular, ablación de taquicardia ventricular, tenemos preparados dos casos de taquicardia ventricular que ya posteriormente se presentarán desde los laboratorios y en la tarde están agendados los casos de ablación de extrasistole ventricular, espero que hayan descansado bien, hoy nos espera pues una jornada también excitante en el campo de arritmias ventriculares y quisiera tomar, mientras acaban de preparar los pacientes y el resto de la gente acaba de llegar, hay bastante gente todavía en el hotel, retomar el tema de fuerza de contacto en fibrilación auricular y creo que ayer nos faltó reforzarlo un poco. Fermín hizo ayer un ejercicio, obviamente pues se adelantó un poco a lo que era este ejercicio, esto es contacto basado en ecografía intracardíaca, ustedes pueden ver arriba a la izquierda la imagen de eco, el puntero verde, la señal verde en este sistema de carto te está básicamente describiendo contacto, en dónde está contactando la pared y ustedes pueden ver el catéter de ablación hacia el techo de la aurícula izquierda, arriba a la derecha tienen la señal del movimiento de respiración, inspiración, expiración y lo mismo que se hizo ayer, quisiera que hicieran un ejercicio tratando de calcular ustedes basados en ecografía, qué fuerza de contacto se está ejerciendo. En la ecografía, en lo que están viendo en la imagen, en la ecografía y la imagen de carto, porque digamos que cuando no teníamos fuerza de contacto, pues una opción para entender qué tanto contacto estábamos haciendo era ver el mapa tridimensional y ver, digamos qué señal nos está dando el contacto, en el sistema de Sendyut, ¿no es cierto?, te da una luz, que yo recuerde en este igual, etcétera, pero cuando no teníamos, cuando esa información también la podíamos combinar con el contacto basado en ecografía intracardíaca, ¿no es cierto? Entonces, eso era lo que quería que calcularan más o menos y tuvieran en mente, si no lo quieren decir, cuánto contacto estamos ejerciendo allá, en ese punto, ¿listo? Bueno, ya con eso en mente, entonces está la lectura de contacto. Ustedes pueden ver que la imagen de ecografía intracardíaca prácticamente no cambia nada, al igual que mostró Fermín ayer en el REACH, pero miren la lectura de contacto, todo lo que está variando, estamos bajando a 7 gramos, súbitamente subimos a 17, ¿no es cierto?, y 23 gramos, etcétera. De hecho, esos cambios en la fuerza de contacto pueden ser aún mayores, dependiendo del paciente, si está sedado, de cómo está programados el ventilador y demás. Y puede ser incluso, pues, una causa de accidentes y de steampops, así nosotros estemos trabajando con tecnología de contacto, es la variación súbita con el movimiento respiratorio, especialmente en esta zona y hacia la aorta, y que puede a veces pasar de 8 o 6 gramos de contacto a tener súbitamente hasta 50 o más gramos de contacto, y mucho más si estás usando camisas deflectables y demás, ¿no es cierto?, y eso es lo que pretende mostrar este slide, de cómo el eco ayuda, ayuda a saber si estás en contacto o no, realmente, si ves el catéter que está flotando y no está tocando, no está haciendo contacto, pero sólo te dice contactas o no, lo que no te dice es cuánto estás contactando. De hecho, la solución para estos problemas, cuando la variación de contacto es demasiada, es simplemente decirle al anestesiólogo que haga apnea, allá ven en el cuadro que ya el movimiento respiratorio cesó, ¿no es cierto?, y está en apnea el paciente y ven cómo se estabilizó su fuerza de contacto. Bueno, evidentemente esto es aún más marcado si trabajan sin anestesia general, los grupos que trabajan por alguna razón todavía con sedación, estos y especialmente en roncadores, en pacientes que tengan apnea de sueño, pues la variación de contacto va a ser muchísimo mayor. Y evidentemente la inclusión del anestesiólogo en la sala para procedimientos de fibrilación auricular realmente ayuda bastante en nuestra experiencia. Bueno, muy bien, esto es simplemente para introducirles que dado, que por fortuna pues hoy tenemos tecnología que nos hace lectura de contacto, sensado de fuerza de contacto, hay dos disponibles en el mercado, está la tecnología de Zenyut, táctica, la tecnología de Biocense, que es Smart Touch. Ambas tecnologías tienen consideraciones técnicas específicas de cómo hacen la lectura de contacto, ¿no es cierto?, en Biocense recuerden que es un alambre, un coil, mientras que en Zenyut es más, digamos, un mecanismo de reflexión de luz, que hacen que una u otra tecnología sean más sensibles a descalibración, ¿no es cierto?, digamos que la lectura con coil es más dependiente de las condiciones de temperatura, por eso hay que hacer, digamos, una estabilización de la lectura al ambiente antes de pasar al sistema, pues por la camisa, el catéter y otra, la táctica es un poco más estable, pero eso es lo que tenemos. Ahora, lo que queremos discutir por un momento es tener en mente que con estas tecnologías se han hecho pues estudios iniciales, ¿no es cierto?, que todos conocen y que nos han dejado un conocimiento general, genérico, pero lo que los invitamos es que esa, digamos, la aplicación de ese conocimiento genérico en los estudios se haga con cuidado, se haga individualizando el paciente, etcétera. En general, conocemos que cuando estás usando esta tecnología y trabajas de la manera en que se propuso en los estudios, contacto por debajo de 10, generalmente, digamos, es un bajo contacto, especialmente si estás usando 20 o 30 vatios, contactos cercanos a 40, por encima de 40, pues obviamente te ponen en riesgo de hacer steam pop, de hacer daño a las estructuras colaterales, de generar, ¿cómo se llama eso?, carbonización del cateta. Muy bien, y quería preguntarles a ustedes, si están usando contacto, ¿cómo lo están usando hoy en día? Estas son las opciones, están usando 15 a 30 gramos, 20 a 30 vatios para todos los segmentos de venas pulmonares, al menos en la tecnología de Biocense, o independientemente de la fuerza de contacto y los vatios, estamos tratando de alcanzar los parámetros sugeridos por las casas comerciales, de llegar a un FTI, a un índice de tamaño de lesión, o por el visita que sugieren utilizar, o básicamente tenemos catéter de fuerza de contacto, pero no le estamos poniendo mucha atención a la lectura de fuerza de contacto y simplemente lo hago a mi manera, como creo que se va a hacer. Entre otras, cualquiera de estas cuatro opciones realmente están pasando, ¿no es cierto?, no me las estoy inventando, es realmente lo que sabemos que algunos grupos aplican, ¿no es cierto?, entonces eso también nos está diciendo que hay formas diferentes de usar la tecnología de contacto, bueno, Andrea, Andrea, come here please, entonces hay, obviamente hay estudios clínicos, ¿no es cierto?, que iniciales en los cuales se probó la tecnología en los que, si no se juntan a la atención a la atención a la atención a la gente está entendiendo que aquí, ¿no es cierto?, 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 ¿no es cierto? So, despite the initial data that you see published in the literature on contact force, suggest that this is, there is a magic number of 20 gram That we should achieve to maximize uh la calidad de lesión la datos de la clínica en la serie incluyendo este es más importante tener una estabilidad en la range rather que la magic number por ejemplo, la data de la Smart AF show que es más importante y esto fue confirmado con la otra tecnología es más importante que el operador mantiene el cátheter estable en la range 80% a 85% durante la procedura para lograr la mejor success rate rather than la magic number de contact force de contact force as long as es asociado con la estabilidad 80% a 85% de la vez asociado con la 80% success rate fue entre 5 y 10 g so much lower than what people had thought based on the initial data that were published with contact force so as long as you are between 5 and 10 more than 80% of the time during the procedure that will give you in paroxysmal AF a stable success rate between 75 and 80% so I think things are changing when you were talking about 5 to 8 grams very stable how many bats are used so and that's the other things that people are not doing if you look at the data most of the data from Europe including the way in fire and ice the way the contact force was used is with a fixed power 30 to 35 watts actually when you one of the benefit of contact force is that if you have low contact so in the 5 gram you can go to 40 watts if you have higher contacts when you start approaching 10-15 grams then it's okay to go down to 35 but the advantage one of the potential benefits of contact force information is that you can titrate powers based on your contact force and usually this is what you do when we are below 10 gram we are constantly at 40 watts the reason why yesterday you saw my AFI vibration almost all the time at 40 watts sometimes higher is because with the approach that we use by using the lasers at target we have seen that our contact force is consistently around 10 gram so that we can safely go to 40 watts but you know I think regardless of if you use the laser or not if you have low contact it's okay you can compensate for the instability with higher power you know to be honest when we did the early test in Europe with contact force with ice especially in the posterior wall the catheter on ice looks stable at 4 gram so 4 gram already gives you some degree of stability obviously you know you have to then change that so if you have a patient with hyperdynamic asium in sinus freedom obviously that change you're going to have some instability because of the contraction especially if you are anterior but the posterior wall contraction is usually minimal so when you are around the pulmonary vein usually with 4-5 gram your catheter is pretty stable when you are anterior that's different and so when you are anterior if your contact force is low then certainly you need to go at higher wattage so as a matter of conclusion based on the result of SMART-IF it is important to get stability at least 80% of the time of your application independently of the setup that you use whatever setup you use you need to be in that range at least 80% of the time that was the data show and that range can be as low as 5 gram but as long as you are stable the stability is more important than the magic number of contact force and the data are very similar with the other device actually from the St. Jude's study their number is even stricter because it's 90% of the time to have optimal number which means at least 10 gram not 20 so another information I want to give you that if you look at the clinical practice with contact force since it was approved in the US both catheter have seen some increased risk of fistula mostly because when we look at those cases mostly because this operator were so obsessed with the initial publication of 20 grams and following this FTI number which have really not been properly correlated with success and so they sometimes spend at the same site 40 seconds one minute just to achieve that magic combination number which actually resulted in a dangerous increase of fistula absolutely right and actually when you are using contact forks based on the Bison's Webster technology you can you can define your tag you know based on impedance drop stability you know you can choose how long time your application is stable to be tagged you know as an effective radiofrequency or something like that powered etc but the problem is that we want to do permanent permanent brain isolation so the tendency at the beginning when you are starting to use this technology is that you are very obsessive you know and you are going to spend a lot of time and you are going to repeat a lot of radiofrequency application and the problem is the patient could be fluid overload it wasn't in our experience before you know and 24 hours 48 hours after the procedure the patient started to present dysnnea shortness of breath and sometimes pulmonary edema so we learned that we we have to don't be too much obsessive about it and sometimes combining the information of contact for how the the impedance is decreasing how the impedance is decreasing the electrogram change exactly you know and patients are different you know sometimes with the same approach you see the electrogram disappear within 4 or 5 seconds and sometimes you need to sit there longer and so you have to adjust the strategy based on the patient response to the frequency energy we will discuss a little bit more in another slide but but I mean the the left atrium is not the same in thickness this is the problem that all the studies obviously I think it's because was the first step you know design almost the same setting you know of the about how to use contact force the same range average in contact in bats etc but definitely the left is different comparing the reach the anterior wall against the posterior wall especially so quick question have you studied the reliability of the pressure measurement during the procedure is it really reliable yes that's a very good question so actually many of us thought as soon as I have contact force I'm going to try to really push for floor or less we actually realized that you need to recalibrate the cutter several times and the only way you find out is because there is a mismatch between what you see on floral and what the number tell you and so that's an issue that of reliability need to be addressed maybe with some internal checking so that we don't have to rely on you know visual feedback to realize that that number is not reliable to recalibrate but I think this is another thing that people need to understand that number is not necessarily reliable all the time so sometimes you know look at what you see on floral and try to maybe recalibrate if you're not sure de hecho por eso hablaba de las dos tecnologías en la tecnología de Biocense nuestra experiencia casi que estamos recalibrando cero cada vez que nos movemos de un segmento a otro ¿no es cierto? y especialmente porque la pared posterior yo al menos estoy usando lo que recomienda Andrea es bajo poder con más vatios más o menos 8 gramos etcétera con 40 43 vatios el tema es que si tú estás usando 8 pero el catéter está descalibrado 4 o 6 gramos ya no estás dando 8 reales estás dando 2 o 3 o 4 gramos reales entonces casi siempre cuando nos movemos de segmento lo ponemos en el centro basados en ICE de la cavidad y recalibramos en táctica es más estable el cero el catéter es un poquito más duro pero es estable el cero es bastante estable de hecho en general las recomendaciones que se dan con Biosense cuando pasas a táctica bajas bajas un poco por ejemplo si en Biosense trabajamos para el posterior 40 vatios 43 en táctica serán 35 35 vatios los datos lo aprendemos que el otro catéter tenía que bajar el patro con St. Jude decían que el catéter para cualquier razón para ser honesto no entiendo pero clínicamente es cierto decían que hay un más eficiente transfer de energía y así que no necesito para la misma contacto para ir más poder para el mismo nivel de gramos estamos a 40 watts con Smart Touch pero tendemos a 35 30 con el otro catéter si no tenemos la oportunidad de un steam pop y tienen algunos estudios en vitro que muestran una transmisión más rápida de energía con el St. Jude probablemente porque el diseño es diferente el Smart Touch es cuadro mientras el St. Jude es lento y decían que es la razón por la que tenemos un eficiente transfer de energía claramente tenían datos clínicamente al principio no creía pero no 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 pero clínicamente hemos visto eso aprendimos que debemos ser lower probablemente también también relacionado con que con que si no estás recalibrando el cero con biases realmente no estás dando 15 gramos estás dando 10 u 8 con el otro no no hay un desconectado de la fuerza de contacto. Si piensas que estás en 10, estás en realidad más alto. Y no tenemos una manera de asesinar eso. ¿Qué es lo que se usa para la posterioridad de la endoscopie? ¿Cómo se usa la visión de 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 la visión? Sí, lo hemos hecho hable un tiempo lejos, pero no tenemos visión. Nos buscamos más en la perspectiva de la visión de la visión. Hemos hecho un estudio de pacientes tres meses después de observar la visión de la visión, y si van a mantener el poder a 30 o 35 watts, regardless de tu contacto, le tendrá still a 30% de la visión de la visión de la visión, si vas con el poder de 40 watts si tu fuerza es bajo 10 gramos entonces la tasa de reconexión bajó a menos de 10% así que tenemos esa información no, no, y this is you have to adjust, yes ulceración, sí pero ulceración you know, it's a kind of a sort of not sensitive way because most of the time ulceración they don't lead to a fistula so I think it's more important you rely on actual but what you said is actually true we actually, if you look at the data of both companies they have seen this early on in clinical practice but for the most part actually we have an opportunity to review those cases and the consistent issue is that people they spend they use too much contact force and they spend very long time in the same location so I think that's one of the things we discussed yesterday if you in the posterior world when you're on this offer don't stay there more than 10, 15 seconds I think people still spend 30 seconds sometime a minute and that's with much higher contact force than they should those are the most important issue that we have seen with those cases De hecho digamos el por qué estamos demorándonos más tiempo aplicando en la pared posterior está basado en algunos otros datos de estudios de contact force que es lo que me introduce al siguiente slide recuerden que el contacto no es estable de hecho el contacto aumenta o disminuye de acuerdo si estás en sístole o en diástole y de acuerdo también al movimiento respiratorio por eso es que ambas tecnologías te dan contacto máximo mínimo te dan promedio de contacto y al final por eso también digamos se propusieron estos tipos de índices no sólo pensar en el contacto promedio sino también pensar en cuánto tiempo perdón cuánto contacto en la escala de tiempo hiciste ¿no es cierto? que es lo que es el FTI es la integral de fuerza a tiempo y los estudios al menos los que publicó los que se publicaron en el FICAS1 mostraron que si tienes un mínimo FTI mínimo FTI durante la lesión que seguramente fue circunferencial probablemente si el mínimo FTI es mayor de 400 gramos la posibilidad de que no tengas GAPS en las venas pulmonares será el 95% ¿no es cierto? el tema es que para lograr el FTI de más de 400 gramos es donde empiezas a gastar tiempo donde empiezas a concentrarte en una sola parte aplicando y de hecho después vino otro otro índice que es LCI que es el índice de tamaño de lesión ¿no es cierto? que además de tener en mente la fuerza de contacto que ejerciste durante tu aplicación el tiempo también tuvo en cuenta dentro de su fórmula el poder porque obviamente evidentemente hace parte de las variables que están cambiando de la lesión y se proponen bueno de hecho basado en los datos de Sanyud dicen que el LCI es 10 veces tiene más significancia que el FTI en predecir si algún segmento va a quedar sin GAP o con GAP y hay alguna propuesta general que ya empieza a tener en mente que las paredes del aurículo izquierdo no son todas iguales esto esto es lo que promueve Sanyud digamos que en la pared posterior se haga un LCI en las derechas en la pared posterior perdón de 5 en el techo de 5.5 y en la pared anterior de 6 pero nuevamente acá es donde tenemos que individualizar este tipo de información y cómo lo aplicamos en el paciente tanto en la tecnología en cualquiera de las dos tecnologías si eres obsesivo y te demoras a encontrar un LCI en la pared posterior y vas pasando los 30 segundos ¿no es cierto? de aplicación en un solo sitio que puede estar enfrente del esófago es cuando empiezan puede empezar a haber problemas de hecho este digamos pienso que la tecnología de contacto pues es una excelente herramienta pero que evidentemente hay que individualizar su aplicación porque puede eventualmente aumentar las complicaciones de fístula especialmente si aplicas estrictamente estos criterios en la pared posterior sin tener en cuenta cómo es tu caída en pedancia del electrograma si lo eliminaste rápidamente entonces digamos que creo que la idea es tener estos parámetros en mente pero saber en qué paciente estás digamos eso lo hemos discutido bastante en nuestro grupo tú sabes en las primeras aplicaciones qué tan rápido te va a bajar el electrograma con qué digamos cuál es la necesidad de irse a 6 del SI de irse a 5 de irse a 5 de irse a 5 I think there is some data missing where you ablate depending on the esophagus position. And other things that I want people to be aware of. So we try to, and I understand that not everybody uses intracardiac echo, but we try to actually reproduce the esophagus with intracardiac echo. You can do the same by using barium. We don't like to use barium because if a patient aspirates, barium is a big disaster. But if you put a temperature probe, your temperature probe can be on this side of the esophagus. There is all the other side that you are not matching. You are not mapping or monitoring. So you need to know that width. And so eyes can be very valuable to look at that. Or some sort of imaging where you sort of realize that the esophagus is not something flat. And the probe does not necessarily span the entire length of the esophagus. So this is very important. You can do that too. De hecho, este slide, digamos, también transmite la idea sobre la cual queremos resaltar, acerca de que el grosor de las paredes de la aurícula no es el mismo en todos lados. Si ustedes ven en el ridge, en las venas izquierdas, probablemente es un sitio donde mayor grosor se pueda tener, ¿no es cierto?, en donde probablemente aplicar lo que proponen los estudios podría estar bien para mí, desde que estés osteal y no estés muy adentro, obviamente. Y la pared posterior, si ustedes ven, uno a tres, ¿dónde está?, uno a tres pared posterior, especialmente hacia las venas izquierdas es donde puede ser más delgado el tejido y digamos que con frecuencia puede estar el esófago detrás. Entonces, esto lo que queremos transmitir exactamente es pensar en qué pared estamos y cómo aplicamos, qué tan estrictamente aplicamos estos criterios de BICITAC, de LCI, etc. En nuestro grupo estamos haciéndolo de dos maneras. Una parte del grupo trata de aplicar las recomendaciones producidas en la literatura, pero teniendo en mente cuándo estamos en pared posterior, si el esófago está cerca y qué tan rápido estamos eliminando los electrogramas para tratar de modular un poquito el poder y el contacto. Yo personalmente estoy, en la pared posterior estoy haciendo la técnica de Andrea, que es aplicar más o menos ocho gramos, ¿no es cierto?, no más de diez segundos, yo también creo que la clave es el tiempo y usando 40 o 43 vatios en la pared posterior con la tecnología de Biosense. Cuando me muevo en la pared anterior, yo me siento confortable con estos índices. Y si tengo camisa deflectable, me parece que realmente están bien enfocados. Hacemos, si es tecnología táctica, hacemos seis de LCI, a veces un poquito más. Y si es de Biosense, pues tratamos de estar 20 segundos en la misma zona aplicando 20… Anterior. Anterior, anterior, anterior. En pared posterior lo hacemos como lo hace Andrea. Es decir, es una combinación de cosas. Ahora, mi sensación, porque no tenemos cómo medirlo, es que cuando tratas de aplicar en pared posterior, en el promedio que suelen decir los estudios, 20 o 30 gramos, 25 vatios, que es lo que proponen, mi sensación es que los incrementos de temperatura esofágica son más rápidos, pero más altos y duran más tiempo. Tiene como más latencia, es mi sensación. Cuando aplicas con más bajo contacto, pero un poco más de poder, y eso sí, muy corto, 10 segundos, los picos de temperatura son menos frecuentes, menos altos, y más rápido pues bajan las temperaturas. Esa es la sensación que tenemos. Yo creo que es difícil hacer recomendaciones si no tienes el datos. Obviamente, tienes mucha experiencia, pero cuando tienes un problema, como una pistola, empiezas a pensar de esto de nuevo. Porque cada vez, es tan raro que piensas, oh, creo que no va a suceder. Pero mi sensación es que cuando cambiamos la tecnología como está sucediendo ahora, estamos aumentando el poder, estamos creciendo más lesiones, estamos en riesgo. Yo siempre estaba un poco de miedo. No podía evitar que tuvimos problemas. Entonces, ¿cómo recomendarme? Porque tenemos alumnos, que están entrenando. ¿Cómo puedo dar orientación? Entonces, lo que decidimos hacer este semestre, lo que hicimos posteriormente, máximo 20 watts, 20 segundos, punto por punto. En monitoreo con temperatura de circa. Sí. Sí. ¿Ok? Más tiempo es imposible para aplicar durante 20 segundos. 10 segundos, 15 segundos, ¡pam! Pero, cuando dices que también hay que combinar la información, 20 watts, 20 segundos, ¿cuál es la fuerza de contacto? Porque eso hace un gran diferencia. Sí, porque no es tan fácil de mantener. Tener a mantener de 10 gramos en la posterior. Eso es la general orientación. Pero, a veces, se ve que es 20, no 10. 20, yo diría que es tan alto. Sí, es como así. Y, mi opinión es, usar este setting es no tan seguro porque tiene 2 ulas, y el paciente tiene que estar en el hospital durante 10 días con parenteral nutrición, completamente without feeding. So, los pacientes son en riesgo. So, yo creo que hay que reducir un poco más. Pero, lo que estamos haciendo es cambiar la power, las acciones, y verlo en el esófagos. Porque, creo que podemos seguir las medidas en el esófagos para hacer una especie de recomendación. Sí, no, I don't want you to think that this is just empirical. The initial drive of this shorter application actually come from an animal study that was published, we published in 2006, where we see that in the worst case scenario, so high power, it takes an average of 26 seconds for the temperature in the esófagos to reach 80 degrees. And this is in an animal model. So we thought if it takes 26 seconds as an average, if we stay at 10 seconds maximum, then we should never be in trouble, especially if we keep the contact force below 10 grams. so it's not based on empirical, it's based on an animal study that we did many, many years ago. But I want to sort of not to scare people, because ulceration doesn't mean fistula. Actually, if you look at the literature, when we start doing general anesthesia, the ulceration that we saw the day after was close to 25% with zero fistula. So ulceration is not a reason to do parenteral, you know, parenteral feeding and stuff like that, because actually, if you look at the evolution of an ulceration, 99.9% of the time doesn't lead to a fistula. So seeing an ulcer doesn't mean that you are going to be in trouble. The problem is when the patient goes to fistula, because sometimes you cannot. So you have to select the patients in risk, because when happens to the fistula, you don't have too much time to rescue the patient. Yeah, but if you look at the evolution of an ulcer to a fistula, it's so rare that to use an ulcer as a marker of a dangerous clinical setting, that's probably wrong, because then you're over-treating 99% of the patient for no reason. I think we don't understand what is a bad, what is, what qualify for a bad ulcer. What's the incidence of fistula? That's what I mean. We don't, with the approach we use, we don't. The fistula that we have in our institution occur when our operator tries to go to floraless, and at the beginning floraless meant that we did not know where the esophageal was. Then we realized that because they had a couple of fistula, and so they taped the esophageal probe with a multi-electrocarrier so that you can actually see on the three-dimensional mapping system, but those are the only case that we had. Or, with contact force, in cases where they went with eye contact for more than, with very long lesion, more than 10, 10, 15 seconds. So, it's, and if you look at the case in US, because they, you know, those data, likely to this day, in the mapping, three-dimensional mapping system, those data are not lost. So, when we review the case with the clinical experience in US, there was consistently a correlation between contact force and lesion duration in the case that ended up in fistula. So, there is a correlation with that. The moment that then the company made an effort to say, don't go high with the contact force, lower the power, shorter the lesion duration, that the number went back to whatever historical number was, which is 0.004. So, the initial increase that we saw with both technology was always related with those combination of I don't know. I don't know. Nuevamente, digamos, desde nuestra experiencia, creemos que la tecnología de contacto es muy útil, especialmente para personas en entrenamiento, ¿no es cierto? Obviamente, sabemos que personas de muy alta experiencia generalmente van a hacer el procedimiento bien, independientemente de la tecnología que tengan, pero en un mercado que se expande, donde se necesitan, digamos, más pacientes necesitan ir al procedimiento, porque realmente estamos haciendo una parte relativamente baja para la necesidad que hay. Creo que estas tecnologías son claves, son claves para la gente que empieza. Creo que hoy en día tenemos una herramienta muy poderosa, pero que hay que utilizar bien, porque si antes el problema era que no aislábamos las venas porque no teníamos contacto contra el reach, ¿no es cierto? Hoy, si vas a hacer contacto porque tienes la lectura, pero tienes que estar seguro que estás en la parte adecuada, porque de lo contrario, si tú no estás bien entrenado, no puedes diferenciar bien cuando estás distal o cuando realmente estás bien ubicado en el reach, pues ahora sí vas a causar estenosis. Antes no, porque probablemente en el aspecto anterior ni siquiera tocabas bien, producías lesiones con muy bajo contacto y no se presentaban. entonces, digamos, mi punto es buena tecnología, pero definitivamente debemos estar muy seguros de dónde estamos aplicando, cómo individualizamos los pacientes, las paredes donde estamos aplicando y tener en mente que no podemos trasladar de manera obsesiva estas índices y demás, especialmente en la pared posterior. Ese es, yo creo, el punto que queremos resaltar. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario más para pasar a la sesión de taicardioventricular. ¿Algo más? Sí. Yo creo que esto es evolucionando, como Mauricio mencionó, estas son nuevas tecnologías que vienen en práctica clínica. Tenemos que aprender cómo usarla de manera correcta. Pero creo que el mensaje es que no porque vas a menor poder estar ahí por 45 segundos a 20 minutos. No. No. La duración es una combinación de diferentes variables que incluyen duración de la lesión, la fuerza y la fuerza y la poder. Así que debemos combinar esta información. ¿Cómo ajustes el sistema? Porque si ajustes a temperatura control, ya. Usted va a tener temperatura 20 segundos. Si es una macro control. Eso es un error. De temperatura control, no no significado. con el hidratación catály, porque no tiene sentido. Entonces, tienes que ir con el control. Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo hice una teléfono en Leipzig. Sí, hacemos 1,300 pico isolaciones cada año, y no usamos 40 watts. We use just 20, usually, 25 when we know that esophagus is away of our lesion. And we never have reconduction. And usually it's between 10 or 15 grams, you know, usually 10 to 15 seconds for every point in the posterior wall. And when we have reconduction, it's never in the posterior wall. So I don't think that we need that much power. Well, you know, you cannot say, you have to combine that information with your follow-up data. So, you know, you have to look at, if you actually look at the European data, they virtually have 100% reconnection every time they go to a redo. And so we're trying to say, okay, how can you avoid that? We actually add data showing that if you do what you're saying, you're going to see between 30 to 40% reconnection in every single case. So we were trying to add... Of course, of course, we have reconnections, but not in the posterior wall. That's what I'm saying. We have reconduction, of course. Consider that the vein are posterior wall. In every center we have reconduction, but not there. Do you mean that the need of the power in the box, et cetera, in the anterior wall versus posterior wall? Yeah, for sure. Well, when I talk about reconnection, I talk about pulmonary vein, which are the posterior wall. So I think we need to kind of understand a little better. But I would not say that 20 watts is a magic power because it really depends. I think we need to understand it depends on the contact force. They are variable. And so to use a fixed power, it's a mistake and is an inappropriate use of technology. And sure, you're going to be safe if you use 20 watts for 10 seconds, but you're going to have a lot of recurrence, much more than... I'm talking just about posterior wall. Of course, in the anterior wall, we use 35 usually, and we use much more contact. You know, we use 30-gram contact without any trouble. We don't say, oh, 30. Yeah, yeah. For us, it's not a problem. I'm just talking about the posterior wall. Yeah. And usually we use 20 or 25 if we know that esophagus is away. And we know it when we see the CT scan because, of course, the thermocool system... The temperature probe, yes. Yeah, the thermometer, that doesn't work that well. Between 10 to 15 seconds, it's not that long. Yo creo que hay un punto también que recordar, ayer lo mencionamos brevemente, es que en el approach de hacer ablación circunferencial, ¿no es cierto? Y Andrea lo mencionó ayer, dependemos de que cada punto sea el mejor. Porque con puntos fallidos, si dejamos un gap, pues todo va a recurrir. Andrea aplica, no en esa forma, sino aplica en diferentes partes basado en el ruido, en el lazo, y el lazo lo va moviendo, etcétera, hasta que logra la eliminación de los electrogramas. Pero mi punto es recordar que no se… digamos, encontrar el setting adecuado de fuerza de contacto, batios, etcétera, pues te está dando la transmuralidad de cada lesión, que obviamente es absolutamente crítica cuando estás haciendo circunferencias, pero también la contiguidad, la continuidad entre una y otra lesión es fundamental en esa técnica. Porque si por alguna razón dejas gaps, ojalá, 5 milímetros de gap, vas a tener 100% de reconexión. Lo que pasa es que nosotros no hacemos puntos, hacemos líneas. Te vas moviendo 10 segundos y te vas moviendo… Una línea compuesta de puntos sucesivos. Te vas haciendo lenta, lentamente, te parece un punto bicitec, ¿no es cierto? Te mueves lentamente al otro, te mueves lentamente al otro. No es que haces un punto, mueves tu catétero unos 3 milímetros, mueves un punto. No, tú estás moviéndote, pero muy, muy lentamente cuando vas haciendo la línea. Sí, digamos, en general, es un concepto también que compartimos, por ejemplo, con Fermín, tratamos de dejar los puntos contiguos unos con otros, ojalá casi sobrepuestos, pero tienes que tener cuidado del técnico qué tamaño de punto te está dando en el mapa. Si es un punto gigante para representar un punto de adolación, pues no es real lo que está haciendo. Entonces, es algo que se debe tener en mente. Ayer también lo discutimos, el tema de la contiguidad de las lesiones, cuando estás haciendo técnica circunferencial, también va a ser muy dependiente de cómo estés manejando el mapa tridimensional. Por lo que estábamos diciendo, si sobre-distendiste demasiado en alguna parte la anatomía, el sistema va a empezar a ubicarte el punto donde primero encuentre la anatomía que tú creaste, así no sea real. Ese es el problema. Entonces, te sobrepone a las malas, mejor dicho, te extrapola a la anatomía que hiciste y eso puede causar algo de confusión. Entonces, generalmente cuando el mapa te empieza a mostrar eso en cualquiera de las dos tecnologías, generalmente lo que debes hacer es pedirle al técnico que corrija un poco el shell que hiciste a donde está el punto real, ¿no es cierto? Y de esa manera tener una apreciación más real de la real continuidad que estás haciendo. En la tecnología de Biocense tú puedes pedir al técnico que los puntos de aplicación no te los extrapole a la anatomía, sino que sean reales electroanatómicos. Por eso es que no extrapolamos nunca los puntos, los puntos siempre vemos el mapa con un poquito de transparencia, ¿no es cierto? Y el punto es el punto, no, no. La extrapolación del punto no la es. De hecho, hay que tener en mente también que tú creas un mapa y cuando empiezas a aplicar, el mapa empieza a dejar de ser totalmente exacto lo que tienes, porque causa sedema, en el reach causa sedema y si marcaste un punto de anatomía ya no es el mismo. Entonces, ahí tienes que combinar el mapa electroanatómico con lo que ves en ice y lo que ves en flor y lo que ves en lazo, etc. Bueno, yo creo… Gracias. 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 Gracias.